Alexia y yo Ya soporté tu ingratitud Estilo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un buen amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ir Vengando mi dolor Déjame si quieras De asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó Y solo dame un tiempo Y solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hice todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme que a ver Si te encontraste un buen amor Si te encontraste un buen amor Más por favor Más por favor Fíjate ante quién Más presumiendo Más por favor 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 Más por favor